Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Hoy vamos a trabajar este día maravilloso. Hoy es un día bello y hermoso. ¿Qué quieres hacer de tu día hoy? Cuéntame qué quieres hacer de tu día hoy. Tú eliges. Estamos trabajando el reto de 45 días con Marimelda y estamos trabajando cómo aprender a merecerme lo mejor, lo bello y lo divino. ¿Cómo me merezco? ¿Cómo merecer? A ver, ¿cómo merezco tener un cuerpo bello y hermoso? ¿Realmente sí lo merezco? Porque me lo merezco, así de simple. ¿Y por qué te lo mereces? Porque tú no eres buena, tú no eres digna. Sí, yo sí soy digna. Sí, señora, yo soy digna de recibir. Yo soy digna de recibir amor. Yo soy digna de recibir cariño. Yo soy digna de amarme. Yo soy digna y mi cuerpo es digno. Esa es. ¡Ah! Tengo un cuerpo digno de cariño y me lo voy a dar. Me daré el cariño y el afecto. ¡Ay, eso sí me quieren trabajar conmigo hoy! El merecimiento. Transforma tus pensamientos. ¡Ay, Lupita! Llegó Lupita, mi amiga. Lupita, hola. Aquí me estoy peinando para estar a las once y once porque se me va a volver una costumbre y yo tengo el control. Aquí están las llaves para abrir la puerta de las once y once. Son las once y once. ¡Hola, señorita! ¡Ay, tan hermosa! Mi Lupita, te amo. Te amo mucho. ¿Sabes que uno aprende a amarse por internet? No te conozco, pero el día que te vea te voy a dar un abrazote grandotote y te voy a decir ¡Hola, Lupita! ¡Cómo te amo, Lupita! Sí, sí se puede confiar en las personas por el internet. Ayer vi un video que decía que no confiáramos en el internet, que en el internet se estaban viendo muchos abusos y que no mostráramos la vida. Mi papá me dice que no muestra la vida porque me secuestra. ¿No le parece que me van a secuestrar? Sí, lo único valioso, hermoso, divino, precioso y los millones que tengo están en mi cuerpo. ¡Esa es la millonada que tengo! Ah, bueno. Entonces vamos a canjear cuerpos. ¡Listo! Miren, empezar a las once y once. El reto hasta que me lo crea. Me lo voy a creer. Me lo voy a creer. Sí, es cierto. Yo también te amo. Ah, ¿viste que sí nos amamos? Y nos amamos por internet y establecemos relaciones. Y pienso que el internet, si lo sabemos llevar... Aquí estoy haciendo el video. Listo. Entonces, ya tengo mi fan número uno que es mi papá. ¡Ay, eso tan hermoso! Es que él es hermoso, divino, precioso. Ahí ya está. Ya está listo para ver el reto. ¡Ay, qué belleza! Bueno, a ver. Hoy es el día del reto número... Mira qué hice yo aquí. Hoy es el día del reto número... ¿Qué día es? Hoy es el día número... 22. ¡Wow! Hoy es 22 de diciembre. Hoy es el día del reto número 42 o 43. Bueno. Hoy es... Hoy es 22 de diciembre, ¿cierto? ¿Qué hice yo el celular? Hoy es el día número... Ok. Hoy es 22 de diciembre. Bueno. Hoy es el día número... Es muy importante que nosotros sepamos que las redes neuronales se crean día a día. ¿Con qué? Con la constancia. Las 11 y 11. ¿Estoy lista? Las 11 y 11. Entonces, si estoy lista o no estoy lista, de igual manera, yo voy a trabajar con la voluntad. Yo voy a trabajar... La voluntad es lo que yo tengo que trabajar. Tengo el dominio. Tengo la decisión. Estas son las llaves. Yo me las use y me voy a hacer cargo de ellas. Y a las 11 y 11 lo vamos a hacer. Bien, mal, lo voy a hacer. Sí, es cierto. Hay muchos riesgos en internet. Igualito que en la calle. Pero hay que saber cómo conducirse, cuidarse. Exactamente. Hay que saber cómo... Hay que saber cómo... Ah, ya entiendo por qué mi papá no me oye. ¿Aló? Ah, no, ya. Estoy haciendo el video, papá. Bueno. Entonces, hoy es el día... No digo nada. Ay, Dios mío. 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 No oye. Entonces, hoy es el día número 43 del reto de 45 días de María Imelda. Y el reto de 45 días se hace. Al principio habíamos hablado de que esto, el pensamiento es una cosa, el sentimiento es otro. Y que por ahora no había un magnetismo, porque mi pensamiento anda por un lado y mi corazón anda por el otro. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo creo. Pero lo que vamos a hacer es vamos a empezar a unir estos... Este... Y vamos a empezarlo a unir. Y inicialmente lo íbamos a unir con cinta para poder empezar a crear el magnetismo. Por eso el reto se hace todos los días. Todos los días. Y por eso es importante colocar un día exactamente 45 días. Y todos los días a la misma hora. Para que mi mente se acostumbre. Esté o no esté maquillada. Esté aliviada o no esté aliviada. Tenga voz o no tenga voz. Esté en las condiciones adecuadas o no esté en las condiciones adecuadas. Porque yo tengo las llaves del merecimiento. ¿Y por qué estás aquí, Lupita? Porque me lo merezco. Voy a empezar a dejar de calificar. ¿Por qué soy buena o porque soy mala? Simplemente el hecho de estar vivo. ¿Me lo merecí? ¿Me lo gané? Es un regalo. Estamos aquí. No lo ganamos. ¿Por qué estás aquí? Porque me lo merezco. Porque me lo merezco. Por eso. Por eso estoy aquí. Punto. No voy a calificar porque yo soy buena. Porque yo soy mala. Entonces el día que yo sea mala, no hay programa. No porque me lo merezco. Entonces, hoy vamos a trabajar el por qué me lo merezco. Listo. Vamos a empezar a... Ayer, antes de hablar hoy, el... A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayúdenme a compartir, por favor, el video. Voy a ver si lo puedo compartir. Ayer no me dejaba compartir. Y era porque lo estaba haciendo solamente para los amigos. Y resulta que esto es público. Yo soy una chica pública. No tengo nada privado. Bueno, algunas cositas están privadas. Pero la idea es que esto sea público. Don Darío, que saludes. Le manda Lupita. No, gracias. Oiga que gracias. Bueno. Ayer estábamos preguntando. ¿Requiero de esfuerzo, sacrificio para tener un cuerpo bello y hermoso? ¿Requiero de sacrificio? ¿Qué fue lo que respondimos ayer? Es importante que nosotros conservemos las nuevas memorias. Todos los días estamos creando nuevas memorias. Acuérdense, estamos creando nuevas memorias. Estamos creando una nueva historia. Y para crear una nueva historia, tengo que ir guardando memorias del pasado. Pero no del pasado de hace 50 años, sino de ayer. Porque ayer ya fue pasado. Entonces, ¿cómo es la vida? La vida es, este es el pasado, que lo hicimos ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos nosotros esta hoja? El pasado lo hicimos ayer. Hoy es un día, una hoja totalmente nueva. Entonces, este es el día de hoy, que va a empezar. Hoy no hay nada, hoy está vacío. Ayer, perdón, ayer creamos esta hoja, esto es el pasado, y este es el día de hoy, una hoja limpia. Y el futuro es todo esto que está en blanco. Entonces, ¿qué venimos haciendo? ¿Cuándo se crea el futuro? Este es el futuro. Complicado, ¿cierto? Mi mente sí lo entenderá o no lo entenderá. Yo creo que sí lo estoy entendiendo. Listo. Entonces, ayer miramos que requiero de esfuerzo y sacrificio para tener un cuerpo bello. Se requiere de esfuerzo y sacrificio si no tienes claro una motivación, porque el cerebro actúa con un sistema de recompensas y la motivación es la recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa que yo quiero tener para tener un cuerpo bello y hermoso? Eso fue lo que trabajamos ayer. Entonces, ¿sientes que tu cuerpo te sirve para algo? ¿Para qué tengo yo este cuerpo? Lupita, ¿para qué tienes tú ese cuerpo? ¿Para qué yo tengo este cuerpo? ¿Yo para qué tengo este cuerpo? Este vehículo que dijimos que era un Lamborghini o yo no sé, una belleza, un modelo nuevo. Y este que es un modelo viejito, que es el viejito, que pecaba mi papá, lo puse todo chiquito. El cuerpo de mi papá y el cuerpo de Lupita, el cuerpo de mi papá, el cuerpo de Lupita y el cuerpo de nuestros hijos, que son modelos nuevos, los tres necesitan gasolina. Y la gasolina de estos tres carros se llama motivación. Sin motivación no vamos para ningún lado. Tengo un cuerpo para vivir. Exactamente, Lupita. Punto. Ya no, no conversemos más. Si no tenemos el cuerpo, no vivimos. A punto. Tengo un cuerpo para vivir. Esa es, esa es la respuesta. El hecho de estar vivos y de estar aquí y de estar hablando y de estar conversando, ya no lo merecimos. Un día más que nos ganamos en esta tierra. Punto. Tengo un cuerpo para vivir. Si, yo creo que, me gustó esa definición. Tengo un cuerpo para vivir. Punto. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me lo merezco. Ya, no doy más explicación. He cerrado y he concluido. Hasta luego, que estén muy bien. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Claro. Sí, así de simple. Ahora, hoy, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cuándo yo merezco trabajar el merecer? Esa es una pregunta. ¿Sientes que tu cuerpo te sirve para algo y se merece lo mejor? Me quedé pensando si yo sí me merezco lo mejor o simplemente me merezco. ¿Qué es lo mejor? Todo depende de tu cultura. Todo depende de tu forma de pensar. Yo, María Imelda Cardona, merezco vivir. ¿Qué es vivir? Puedo vivir la tristeza porque existe la muerte. Puedo vivir la tragedia porque existe la tragedia. Puedo vivir la felicidad porque existe la felicidad. Entonces, yo voy a empezar a decir, siente que tu cuerpo te sirve para algo. Sí, mi cuerpo me sirve para vivir y yo elijo cómo vivir. Yo elijo. Entonces, tú eres la que eliges. Pero entonces, ir al baño y hacer popó, lo voy a calificar de bueno o de malo. entonces, tener sentimientos de rabia, tener sentimientos de, de, me molestó tener sentimientos de abandono, tener sentimientos de tristeza, ¿es bueno o es malo? Yo pienso que simplemente siento tristeza, pienso que simplemente siento rabia, pienso que simplemente estoy sintiendo y yo me puedo expresar como yo quiera y soy libre de sentir. Entonces, mi cuerpo me sirve para vivir. Punto. ¿Qué es vivir? Vivir es momenticos de luz, momenticos de oscuridad. Cuando voy al baño y hago popó, estoy en momentos de oscuridad porque huele muy feo. Puedo comer flores todo el día y salgo y para el baño y empiezo. Fue, papá, usted se tira un peo. Yo creo que mi papá se tira peo si huelen más feo. Ahora dirá que mi papá no se pee. Entonces, ¿qué hace malo a mi papá? Es malo porque se pee. Decía mi abuelito, todo es menester. Exactamente, Lupita, todo es menester. Uno cuando tiene novio, ustedes creen, cuando uno está empezando con un galán y uno está empezando a enamorarse, sí o no que, sí o no que uno no se tira peos. ¿Quién se tira un peo delante del novio? O enamorando a una muchacha y diciéndole, uy, mamacita, usted cómo está de linda, y tirándose un peo. Uno no se tira un peo cuando está enamorando, pero vaya, cásese. Que no se aguanta uno el cuarto. O cuando entran al baño y dejan la puerta abierta, sale ese olor a peo, fof, y uno dice, mi marido se cagó. Fof, este sí huele muy maluco. O cuando se levanta por la mañana y abre la boca y ese aliento le huele horrible, que no se ha lavado los dientes. Entonces, eso, porque me lo merezco, porque mi cuerpo es biológico y porque mi cuerpo tiene unas funciones que son necesarias para poder vivir, para poder estar en esta tierra. Entonces, ¿cuándo merezco castigo o cuándo merezco recompensa? Todo depende de cómo usted decida. Yo elijo. Y cuando yo voy al baño, es la mejor sensación que tengo porque estoy evacuando. O si no, cómo es de horrible cuando uno tiene estreñimiento. Mi papá, papá, es cierto que usted hubo una época que no daba del cuerpo y lo llevaron al hospital. Se enfermó y ¿sabe qué pasa cuando usted no va y no da del cuerpo? Se tapa y se puede estallar y es la peor enfermedad que hay, el estreñimiento. Usted sabe qué pasa cuando usted no orina, cuando usted no da al baño, retiene líquidos y es la peor enfermedad porque se puede estallar. Entonces, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni es malo, simplemente es vivir, como lo dijo Lupita. Estamos aquí porque lo merezco. Siento que mi cuerpo me sirve para algo, sí, mi cuerpo me sirve para vivir y de esa manera ya empiezo a liberarme de la culpa o del castigo. Hoy vamos a trabajar todo lo que implica no merecer. ¿Cuándo yo sé que me lo merezco? Bueno, ¿cuándo me critico? Si yo me miro en el espejo y empiezo a criticarme y empiezo a mirarme, ay, pero mírame estos ojos, ay, no, y estas arrugas ya de vieja de 50 y cuando me río, mírame este arruguero aquí, ve, mira, Lupita, ay, como estoy de vieja, Dios mío, pero qué es esto, me estoy volviendo vieja, ay, no, pero qué es esta gordura, qué es esto tan horrible, estoy siento, me estoy criticando, me estoy castigando, la peor manera de decir que no estoy trabajando el merecimiento es cuando me critico, cuando yo me miro en el espejo y digo, estas arrugas son de sabiduría, usted sabe lo que significa vivir 50 años en este planeta, ay, es que esto es una belleza, una mujer divina, preciosa, que tiene 50 años, que ha aprendido a vivir las buenas y las malas, las quebradas y las no quebradas, de que te lo mereces, te lo mereces, el problema es creerlo de corazón, pero lo vamos a ir, lo vamos a empezar a trabajar porque vamos a empezar a trabajar esto para que haya un magnetismo, para que esto se pegue solo y eso es lo que estamos trabajando, Lupita, de que te lo mereces, te lo mereces, el problema es creerlo de corazón, estamos precisamente, Lupita, activando el corazón, porque en este momento estamos así, esto no se pega ni dándole con que, de la única manera que esto se pega es trayendo cinta, entonces le vamos a hacer una trampita al cerebro, Lupita, Lupita, por ahora me puedes permitir dejarme este, es que me lo merezco con el pensamiento y este es mi corazón, pero ellos no creen todavía, ¿qué vamos a hacer? Mediante el reto de 45 días estamos trabajando que vamos a unir esto, ¿sí? Ahí está, medio pegadito, Lupita, a veces se suelta y a veces no quiere seguir haciendo el reto y a veces decís qué bobada, eso es una pérdida de tiempo, eso yo ya me lo sé, ella está repitiendo las mismas huevonadas de siempre, eso es pura mierda, eso no funciona, eso es mentiras, no le crea, es una mentirosa. Pero yo voy a seguir repitiéndolo y voy a seguir repitiéndolo y voy a seguir repitiéndolo y voy a seguir repitiéndolo hasta que mi mente de tanto repetir, de tanto repetir empezó a decir, oh, mira, sí está funcionando, ya se me está pegando, ya se me está pegando, hasta las llaves se me pegan, porque ahí empiezo a crear un magnetismo, empiezo a crear, mira, empiezo a generar magnetismo y empiezo a que voy creando un imán que se me pega y éste simplemente lo dejé de usar. El cerebro funciona de la siguiente manera. Deme un segundo porque mi papá está aquí en... Ay, señor, ayúdame. A ver, María Imelda. Ok. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo, lo primero es, tengo la llave, ¿cierto? Listo. ¿Cuándo merezco? ¿Cuándo merezco? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer hoy. ¿Cuándo merezco, Lupita? Yo, ¿cuándo merezco? ¿Un castigo o una recompensa? Porque funciona de esa manera, porque así estamos diseñados. ¿Cuándo merezco? ¿Un castigo o cuándo merezco una recompensa? Y lo que yo tengo que hacer es, conscientemente, tengo la llave, tengo el control y yo decido cuál abro. Lo voy a decidir. Yo lo voy a decidir. Entonces, yo tengo que estar consciente de cuándo pienso para yo poder activar con el corazón. entonces pienso una cosa y digo la otra y eso no se conecta. Entonces, tengo que pensar y sentir, pensar y sentir igualito para que se peguen. Hasta ahí está bien, Lupita, ¿me puedes ayudar? Porque necesito que comprendamos esto hoy para poder pasar al siguiente nivel. Listo. Me dijo sí, me dijo no, me dijo muy bien, sí. Listo. Good morning, Michelle. Good morning, Michelle. Porque me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco y me lo merezco. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, Lupita. Cuando, la pregunta que voy a hacer, Lupita y Michelle y vamos a ver, y Aleita Almonte, Lupita decía, mi abuelita, todo es menester. María Emma Torres, María Lupe, tengo cuerpo para vivir, exactamente. Angelina, Luis Fon, Carlos Alberto Ramírez, John Ortiz, Daniel Hernández, hola señorita, hola Carlos López, Barbie, hola Barbie, ¿cómo estás? Listo. Good morning. Ok. Voy a hacer unas preguntas. La pregunta que me voy a hacer es la siguiente. ¿Cuándo merezco recompensa? Quiero trabajar y activar el sistema de recompensa y también quiero decirles algo. Listo. ¿Cuándo merezco? Cuando me miro en el espejo con la primera y con la única persona que yo voy a empezar a trabajar es con, adivinen con quién es la única persona que yo voy a empezar a trabajar y dónde es que yo voy a empezar a trabajar si me pueden decir con la única persona que yo voy a trabajar que yo voy a trabajar y que yo voy a tener el control es con Lupita. No. Lupita, ¿y yo cómo te voy a controlar a ti? No. Es con Michael. ¿Merezco cuando cumplo algo? Listo. Póngame eso ahí y me hace el favor Lupita que es muy importante. ¿Merezco cuando cumplo algo? Deme un segundo. Tengo Oh my God. ¿Merezco cuando cumplo algo? Listo Lupita ahí voy ahí voy ahí vamos trabajando ¿ok? No se me vaya a salir de aquí. Ok, vuelvo y trabajo. Trabajo con uno mismo. Exactamente. Yo le voy a abrir la llave a Lupita. Lupita salga a Lupita a quien llamo yo para que me abra la llave a nadie a mí. Esta llave es mía única y no hay otra llave y cada uno de ustedes tendrá su propia copia porque estas llaves son mías no las presto no las regalo y no le pregunto a nadie. Listo. Yo soy. Ok. entonces cuando merezco la pregunta es cuando merezco entonces yo voy a empezar a trabajar de esta manera cuando me miro en el espejo y lo primero que digo es que son estas canas tan feas arregladas. Oh my God. Hoy amanecí cansada me duele el cuerpo ay no es que como estoy de vieja no 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 y mírame esas arrugas voy a echarme algo para las arrugas me voy a estirar ay no y como estoy de gorda y como estoy de fea y estas uñas mírame estas uñas no me las he arreglado ay María usted si está muy horrible con esas uñas es que no ha tenido tiempo de arreglarse eh Ave María y mire y usted porque está así y y y y que y que es eso y entonces cuando me miro en el espejo y me critico yo en ese momento tengo que decir si yo me miro en el espejo Lupita y me critico y me digo como estoy de vieja como estoy de fea como hablo de maluco como es de horrible cuál es el sistema que estoy sacando el de castigo o el de recompensa yo me tengo que mirar en el espejo y digo wow me estoy criticando si me sigo criticando voy a activar el sistema de castigo me voy a sentir vieja el de castigo exactamente me voy a sentir vieja Lupita es que ya tenemos 50 años mija ya usted no se vista que no vaya usted llegó a vieja y ya usted no tiene ningún valor Lupita usted que va a hablar de belleza cuando usted es una vieja tan fea Lupita usted que va a hablar si usted no tiene nada para dar y ahora esas muchachas tan lindas y hermosas que hay de modelo nuevo es como como empezar a mirar a mirar este carro Lupita usted de que está hablando miren los carros nuevos que hay usted mire con este que hay que que hay que echarle los trenes necesitan gasolina para para moverse pero es que este es más bonito que este y este que es el de mi papá está más viejito todavía pero si mi papá se valora como el hombre que es con la sabiduría que es que ha vivido ochenta años mi papá ha vivido ochenta años es modelo ochenta tiene sabiduría en su vida tiene un conocimiento tiene un bagaje que yo no tengo y mi papá es el futuro es el futuro mío y si yo empiezo a mirar la vida y empiezo a ver y yo digo wow pero es que yo voy a ser el futuro yo voy a ser el futuro yo voy a ser el ancestro del futuro cambia la perspectiva me cambia la forma como miro la vida porque yo voy a ser una vieja de ochenta años y voy a empezar y si mi papá cambia la perspectiva imagínese que él decía que él no aprendía y ahora en este momento me está llamando por whatsapp aquí lo tengo viéndome tiene tableta aprendió a manejar la tableta estaba cojo y ya no sabía ni caminar porque él era cojo o sea estaba cojo y ya está como un bebé y cambiamos el programa de mi papá y le dije papá este carro viejo es como un bebé que el bebé puede aprender y este carro nuevo si si no cambia se va a convertir como este carro viejo tampoco va a caminar si este carro y el carro de mi papá si los dos no se le echa gasolina no andan y este puede ser último modelo entonces entonces quiere decir que yo me voy a empezar a ver como la ancestra del futuro yo soy el ancestro del futuro y si yo soy el ancestro del futuro yo puedo cambiar mi vida porque está para que yo la escriba entonces vuelvo y me miro si es algo que si lo dice la vocecita cuando me veo en el espejo claro y es que usted cree que yo no me lo digo Lupita por eso lo estoy diciendo porque yo todos los días me miro en el espejo y yo ahí yo todas las todas las bobadas que hablo todos los días yo tan boba que bobada todos los días hablando de si entes que tu cuerpo te sirve para algo y te mereces lo mejor y a la gente que si no me paran bolas y vos crees que a la gente le importa eso no es que usted no es rica ni famosa ni usted no es ninguna ningún depra depra chopra ni ninguna luisa high usted no es nadie usted es una montañera de ituango antioquia usted es una muchacha que no tiene ningún conocimiento y yo pero como así que no y mis 50 años que y mis 50 años de experiencia que usted cree que eso no cuenta y usted cree que yo que no va a valer mi mi sabiduría usted cree que no va a valer mi conocimiento lupita lupita usted usted cree que su vida y todo lo que usted ha hecho usted cree que eso no cuenta como me va a decir que no cuentan sus años como me va a decir que no vale sus arrugas mis arrugas valen y yo las amo y yo las quiero y las arrugas de mi papá valen mucho más porque lleva 80 años sobreviviendo en este planeta tierra y todavía dios le dio un cuerpo y entonces cada día que se levanta empieza a vivir la vida y dice wow amanecí amanecí nada más por el hecho de amanecer quiero pasarles un video que no sé si se los pasé en el grupo de whatsapp que decía la probabilidad de que estés aquí es de una en 40 millones algo así o sea la probabilidad de que estés vivo es casi de cero y sin embargo estamos aquí pero no nos miramos en el espejo y nos empezamos a maltratar maltrato mi cuerpo con que maltrato mi cuerpo con una alimentación desequilibrada porque claro me siento me castigo tanto mi cuerpo está tan castigado que se siente abandonado ¿por qué? porque yo lo abandoné en el mismo momento en que lo miré en el espejo está comprobado científicamente y se los voy a leer acá les voy a leer algo que encontré démenme un segundo ay démenme un segundo que se los voy a leer acá démenme un segundo mira ay Dios mío por la gracia de Dios estamos viviendo exactamente por la gracia de Dios estamos viviendo mira les voy a leer pero desde el punto de vista científico ustedes saben que yo no tengo nada que ver con ser científica pero si investigo y averiguo entonces encuentro bases científicas dice el equilibrio de nuestro medio interior glucemia temperatura tasa de sal en sangre etcétera a pesar de las condiciones de vidas exteriores como el calor y el frío es una condición esencial para la supervivencia del individuo a este equilibrio dinámico se le denomina homeostasis usted había escuchado eso lupita homeostasis no sabía que era homeostasis pero bueno son los reflejos de supervivencia dirigidas por el sistema nervioso simpático esas palabras me enredan ya me está dando calor me estoy como enredando pero no importa mi mente mi mente va a entender ok entonces yo tengo un sistema nervioso simpático bueno entonces como yo no entiendo sino por 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 imágenes mi cuerpo tiene un cerebro él tiene unos pensamientos él genera unos neurotransmisores y bajan por todo mi cuerpo y generan unas sustancias químicas y este es el sistema nervioso simpático si yo me miro en el espejo y empiezo a criticarme empiezo a a decirme como estoy de vieja y mira ese pelo como se me para acá como lo tengo de feo se me está cayendo ay no 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 inmediatamente estoy recibiendo las críticas que me hacían cuando yo era pequeña me está diciendo mi mamá eh maría y melda peínate ese pelo que tomó lo tenés de feo pareces una bruja no sé si se acuerdan cuando estábamos chiquitos que los pelos crespos parecíamos parecíamos isquebrujas vea parece una bruja anda peínate que parece una escoba eh a mi maría anda peínate querida mírame como tenés ese pelo vaya peínese y yo pero si a mí me gusta mi pelo crespo pero es que usted se va a tomar la foto peínese que ese pelo crespo no le queda bueno no porque a mí me gusta pero es que te ves desorganizada y melda vaya tómese la foto porque para ver si la entrevista y la aceptan porque es que ese pelo crespo la hace ver muy desordenada no porque a mí me gusta y ahora me miro en el espejo de 50 años y la que me está hablando es mi mamá es la profesora es el jefe es el entorno es el medio que me está diciendo que el pelo crespo no es aceptado en la sociedad y que de pelo crespo nos vemos desordenadas es un programa pero yo le voy a decir inmediatamente se activa mi sistema nervioso inmediatamente se me sale el cortisol inmediatamente entro en sistema de estrés inmediatamente entro en sistema de castigo porque sale una sustancia que se llama neurotransmisores salen salen unas sustancias que se llaman neurotransmisores y estos neurotransmisores automáticamente crean circuitos neuronales y activan el sistema de recompensa hasta ahí como les parece entonces cuando me lo merezco cuando me miro en el espejo y cuando me critico cuando me miro y me critico y me miro ay pero mira estas cejas ay pero mira estos ojos ay pero mira me estas arrugas ay pero mírame ay no 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 es que como estoy de fe como estoy de vieja y como estoy de arrugada y ese pelo como se me está saliendo estos pelos aquí y mírame que parezco no sé qué ese es el momento en que empiezo a decir ok conscientemente estoy activando mi sistema nervioso y yo necesito como encender y conectar las neuronas de la recompensa inmediatamente tengo que decir ok tengo un sistema nervioso simpático no pues ni tan simpático bueno así se llama los que permite mantener dicho equilibrio en este equilibrio dinámico se lleva a cabo una competición de dos acciones opuestas estas son las dos acciones apuestas la acción del castigo y la acción de la recompensa y esta soy yo yo soy Marimelda Cardona que merezco estar viva pero tengo dos sistemas uno que es de castigo y otro que es de recompensa en este equilibrio dinámico se llaman acción opuesta esta es la acción opuesta entonces por ejemplo como tengo el sistema de castigo de abandono imagínese que usted por la mañana Lupita ya se abandonó amanecí tan cansada ay no 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 me duele me duele hasta el voy a decir una palabra ay no mentiras que hay niños me duele todo me duele todo estoy cansada entonces ese fue el primer pensamiento en la mañana me duele todo estoy cansada pregúntele a don Darío don Darío usted como amaneció hoy don Darío como amaneció hoy sabe como me está diciendo mi papá que amaneció hoy muy aliviado mi hija y vea y ya no estoy cojo estuvo cojo por seis años y ya no está cojo aprendió a manejar el celular aprendió a manejar la tableta está escuchando música no volvió a escuchar noticias ayer le pregunté a Pa usted como está y me dijo muy aliviado mi hija ya estoy caminando ya no tengo que usar el bastón ya nadie me tiene que llevar a caminar estoy haciendo gimnasia me levanto a las cinco y media de la mañana me estoy cuidando no estoy comiendo tanto pan como un viejo de ochenta años me dijo que él estaba viejo y que allá los viejos no aprendían y que el loro hablar no aprende como era loro viejo no aprende a hablar y ya me está diciendo soy un bebé y yo le dije ah pero los bebés aprenden cierto que sí los bebés aprenden y si él se ve como un bebé él va el bebé va a aprender entonces yo como me voy a ver me voy a ver como una persona más joven voy a ver como que estas arrugas son arrugas de experiencia estas arrugas ni usted de veinte años que está tan linda y tan hermosa tiene el valor que yo me puedo dar porque usted no sabe lo que es la vida usted apenas va a aprender a vivir y usted puede ser de veinte años con una piel de porcelana pero usted no se quiere usted no se valora usted no se respeta y como usted no se valora no se quiere y no se respeta entonces van a abusar de usted y cuando usted llegue a la edad que yo tengo no va a valer nada es más no sé si se va a acabar antes por enferma entonces no puedo compararme con una muchachita de veinte años porque la muchachita de veinte no tiene ni una sola arruga pero estas arrugas se llaman experiencia entonces Lupita usted y yo frente a las muchachas de veinte años las triplicamos ¿sabe qué? a mí que no se venga ninguna muchachita de veinte a decirme ¡ay! tú eres una vieja mi amor pero la experiencia que yo tengo usted no la tiene y esa es la que vale entonces voy a empezar a darle valor a mi vida por la experiencia que yo ya tengo porque yo le llevo a usted treinta años de experiencia y mi papá me gana a mí en experiencia mi papá me gana a mí en treinta años más de vida entonces no me vaya a decir que yo voy a llegar a donde mi papá a decirle qué es y qué no es cuando él ya es un sabio es sabio mi papá es sabio él no es un viejo abandonado él no es un viejo que no vale nada valor a mi vida exactamente listo hasta ahí lo están entendiendo pero desde el punto de vista este es el sistema nervioso esto es un sistema nervioso estos son mis pensamientos cuando me miro en el espejo yo le hablo automáticamente se conecta con todo el cuerpo y emite unos neurotransmisores que se llaman estos neurotransmisores inmediatamente activa el sistema de castigo entonces este sistema trabaja con unos polos y esto es el sistema de supervivencia supervivencia con castigo o con recompensa el lenguaje del cuerpo y la emoción que expresa está franca en contradicción si ves Lupita hay una contradicción y lo más importante es darme cuenta que estoy en en efecto de contradicción entonces a ver vamos a tomar vamos a empezar a mirar que comer es bueno para la supervivencia comer es bueno o es malo Lupita te acuerdas ayer me decías que que te que ayer me decías que ay es que tengo un ruido aquí atrás necesito concentrarme bueno ya entonces yo tengo un sistema incorporado dentro que es de 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 recompensa y tengo un sistema de de castigo y otro de recompensa ¿cuál es el secreto? darme cuenta que cuando yo me estoy mirando en el espejo yo me estoy criticando y que inmediatamente me critico activo las emociones que tenía cuando yo estaba pequeña cuando creo que no soy digna de amor es que como me van a querer si yo ya tengo 50 años mi papá como lo van a querer si a mi papá ya tiene 80 años apá a usted quien lo va a querer como está de viejo sabe que dice mi papá a un viejo nadie lo quiere y ahí se siente muy orgulloso diciendo que a un viejo nadie lo quiere usted sabe que se está diciendo mi papá todos los días cuando se levanta a un viejo nadie lo quiere se está matando los viejos se están matando los viejos se están matando como que a un viejo nadie lo quiere como que a un viejo nadie lo quiere como que yo no quiero a mi papá como que yo no lo adoro como que yo no lo amo o sea creo que no soy digna de amor porque yo ya soy vieja es que ya a los de 50 años ya nos estamos saliendo de el círculo laboral y a un viejo de 50 años ya no consigue trabajo en México en México una persona para conseguir trabajo tiene que ser menor de 35 años entonces si usted tiene 35 años usted consigue trabajo pero si tiene 50 usted ya tiene que salirse de ahí para darle espacio a lo nuevo y nos van tirando y nos van castigando el mismo sistema está dado de castigo porque usted como ya tiene 50 años Lupita usted ya no es más usted tiene que estar pensando Lupita es en su retiro en su jubilación ya usted ya no va a trabajar más o sea que ya el cerebro lo van a lo van a no va a trabajar y un cerebro que no se usa le da Alzheimer un cerebro que no se usa se enferma un cerebro que no se entrena muere entonces no hay motivación entonces si no hay motivación no hay gasolina perdón si la motivación es la gasolina del cerebro y si no hay gasolina con que prendo el vehículo no hay y que pasa cuando no se no hay cuando no se prende un vehículo se daña se atrofia se 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 pierde entonces el cerebro como está en sistema de supervivencia activa el castigo y el castigo es buscar comida para poder sobrevivir porque lo están matando si eso es ya encuentra trabajo por eso hay que emprender exactamente Lupita si yo me voy para Colombia a vivir y voy a llegar de 52 años que tengo a conseguirme un trabajo Lupita usted cree que yo voy a conseguir trabajo en Colombia nada más hablaba yo ayer con una sobrina y me decía que en todas partes requieren dos carreras y hablar inglés una muchacha de 25 años no consigue trabajo porque no tiene experiencia porque no habla inglés y porque necesita dos carreras y les pagan un millón de pesos que son 300 dólares al mes no no nos estamos acabando nos estamos acabando creo que no soy digna de amor no es que mi esposo como yo ya tengo 50 él va a ver más linda las de 20 me estoy desvalorizando como así que mi esposo va a ver más linda las de 20 él se consiguió una de 20 pero como yo no creo que se la consiga porque la de 20 no sabe ni siquiera dónde está parada entonces cuál es el valor de la de 20 porque está más joven y tiene la piel más tensa que yo pero las arrugas estas arrugas valen mucho valen muchísimo y yo tengo que empezar a valorar estas arrugas es que estas arrugas me costaron 30 años para tener la lupita usted cree que me que me salieron de la noche a la mañana no me costaron 30 años 30 años tener arrugas 50 años tener arrugas entonces como que yo no soy digna de amor y sabe cuánto le costó a mi papá tener ese cuerpo que tiene 80 años y usted sabe la sabiduría que tiene mi papá yo no lo igualo no lo igualo porque él ahora ya se programó y dice como me levanté muy bien aliviado muy aliviado muy aliviado y muy aliviado y vea ya no estoy cojo y mire yo como estoy de bien se programa un viejo de 80 años ahora no me va a programar yo que tengo 30 y ahora no se va a programar usted que tiene 20 claro que nos podemos reprogramar cuando creo que me lo merezco cuando pospongo las actividades no ha terminado el libro no ha terminado el libro que le pasa que no ha terminado el libro estás posponiendo no he terminado este libro cuántos libros voy a escribir en el año yo quiero escribir un libro por año y si Dios me da vida y salud y vivo 80 años como tiene mi papá tengo para escribir 30 libros aquí le está hablando la escritora famosa que tiene 30 libros yo soy el ancestro del futuro yo soy la escritora que ha sacado los mejores 30 libros en toda su vida no están escritos porque es la del futuro le está hablando la ancestra del futuro y si yo me empiezo a ver como la ancestra del futuro empiezo a tener valor empiezo a darle valor a mis palabras porque es mi experiencia el de 20 tendrá el cuerpo pero no tiene la experiencia y yo ya le gané a usted en 30 años así que a mí me respeta o sea me estoy diciendo a mí misma estoy hablando con el espejo aquí no hay ni ninguna muchachita de 20 años a decirme ay es que yo soy es que soy no mi amor es que yo soy es que yo valgo es que yo tengo la experiencia que usted no tiene yo necesito una persona para mi negocio administrativo asistente conoces a alguien tienes un saber inglés en trabajar con computadora no me importa la edad soy el deseo ay Michelle vea ya tenemos aquí un banco de trabajo sí sí conozco después de que termine el video hablamos Michelle conozco a alguien listo yo soy la escritora famosa del futuro tengo 30 libros en mi mente para sacar en los próximos 30 años tengo para sacar un libro por año por ahora esa es mi meta un libro por año soy la creadora de la universidad de amarme a mí misma soy la creadora soy la creadora de la universidad mi papá me dijo soy investigador privado ok entonces yo soy la 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 ancestra del futuro yo soy la escritora que va a escribir 30 libros y este es el número 8 entonces creo que pospongo actividades no las voy a posponer no he pues no he pospuesto este reto y este reto va a seguir y ya tengo el próximo reto mírelo acá cómo se crea el futuro de esta manera quieren saber cómo se crea el futuro aquí lo tengo creado mírenlo eso lo vamos a ver mañana porque ya el reto se termina en dos días listo cuando me lo merezco cuando me exijo a hacer todo perfecto Lupita ese libro tiene que salir este libro salió ese libro tiene que salir dónde tienes los libros en Amazon Michel te lo voy a pasar Michel 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 ese libro tiene que salir Lupita ya no más no más posponer qué está esperando María Imelda qué está esperando no señora en dos días pues señora hágalo Lupita tiene que salir ya está en un 85% el resto el 25% es simplemente creerlo yo lo estoy esperando quien quiere el libro de Lupita ese libro tiene que salir copy mira el libro este libro está aquí en Amazon te lo voy a colocar yo soy la escritora famosa del futuro yo soy la ancestra del futuro yo soy ya si ya sé regáñeme yo soy la ancestra del futuro cuando pospongo estoy en un modo de no merecimiento posponer cuando me lo merezco cuando pospongo el día que digo mañana lo hago ese día estás trabajando en modo de castigo y yo tengo el control este libro fue el mejor no esta portada horrible esta portada horrible me estoy criticando si me estoy criticando este fue mi primer libro fue el mejor no no fue el mejor pero fue el primero y lo hice y lo terminé Lupita ese libro es el mejor no no va a ser el mejor pero va a ser el primero y va a ser una diferencia en ti Lupita entonces este libro es el mejor no no es el mejor pero sabes que fue el primero que hice luego saqué otro y luego saqué otro y luego saqué otro y este mejoró si o no que mejoró la portada pero aquí me quería reconocer aquí quería salir porque yo no me reconocía y entonces saqué otro y saqué otro y saqué otro y todavía donde está el otro oh my god mira donde está y todavía uno saqué este saqué este saqué este y todavía cómo lograr metas financieras efectivamente y hacer tu sueño realidad mira Lupita uno de los primeros que saqué cuatro hojas pero es un libro Lupita Lupita por favor Lupita ra 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 saqué ese libro ya ya está hecho saqué este es perfecto no, no es perfecto no es perfecto no, no es perfecto no es perfecto lo que hacía mi mamá me cogía todas las hojas y me decía vuelva a hacer la tarea y mire todo lo que hice los tengo hechos ya los hice ya hice la tarea y todavía no he terminado ay Dios mío mejor dicho Lupita si ve todo lo que nos hace falta no sé qué hice yo este se me se me embolató el otro de las de las metas no sé qué lo hice que se me quedó ve míralo lo gusté en fin dice te ves más jovencita comparada con fotos del pasado exactamente Michelle me veo más joven es que cada día es como si me pusieran el 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 merecer el merecer te hace rejuvenecer es verdad yo me veo más joven yo me pongo a mirar los videos del pasado y nada que ver con la que soy hoy y yo debería de ser al contrario que ya estoy más vieja ya estoy más acabada pero al contrario puedo cambiar cuando me lo merezco cuando vivo en medio del caos y del desorden si yo miro mi espacio y mi espacio está en el desorden yo estoy mal tu territorio tiene que estar limpio tu territorio tiene que estar organizado tu territorio tiene que estar así mira organizado este es mi próximo libro lo he escrito no pero yo ya lo tengo en mi mente mira aquí ya llevo escrito una parte del libro hoy escribí una parte del libro y este está en blanco pero lo puedo escribir por capítulos esto se llama planear eres más hermosa ahora exactamente Lupita yo me veo más hermosa ahora y voy a ser más hermosa mañana y pasado mañana porque voy a ser una vieja de 60 años pero una vieja bella y hermosa que es que es que yo ni me la mejor dicho la estoy creando estoy creando una vieja divina estoy creando una vieja de 60 años millonaria saludable y feliz la estoy creando desde hoy porque el futuro se crea en el pasado y el pasado es hoy y lo que yo hago hoy ya es pasado cada día que yo hago es un pasado este es el pasado este es el pasado este es el pasado este es el pasado y yo lo voy formando yo lo voy trabajando entonces cuando me lo merezco es que hay mucho hay mucho tema cuando vivo en medio del caos y del desorden me hace el favor y se fija cómo está su oficina vieja divina ese me gusta lupita por favor ese hashtag lo vamos a trabajar vieja divina vieja divina como que a la edad de 35 años ya no se consigue trabajo y los de 25 tienen que tener dos carreras y saber inglés y les pagan una miseria porque les pagan creo que les pagan un millón de pesos colombianos que son 300 dólares no 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 estamos desvalorizados hasta más no poder y si no estudian no valen nada y si estudian dos carreras no consiguen trabajo y si hablan un idioma no valen nada tienen que hablar dos idiomas mínimo y si se vienen para Estados Unidos aquí les toca comer mierda porque con este frío tan hijo de Julia que hay aquí pregúntele a mi papá que vino no se quiso quedar viviendo acá si o no papá que con este frío tan horrible nadie vive no hombre estamos mal muy mal cuando me siento obligada obligada por un jefe que no me gusta cuando me siento obligada por un esposo que no me gusta cuando me siento obligada por una amiga que no que quiere que haga lo que ella quiere y no lo que yo quiero cuando me siento obligada a hacer algo claro porque no estoy en el control porque estoy obligada y si estoy obligada en qué en qué modo estoy en el modo de supervivencia entonces solo cuando reconozco podré cambiar solo cuando reconozco sistema de castigo sistema de recompensa yo podré cambiar solo podré cambiar cuando reemplazo el exceso por otra cosa entonces voy a empezar a cambiar el exceso por otra cosa que le produzca placer mayor o igual solo podré cambiar cuando pueda reemplazar lupita no sé si hasta ahí estamos trabajando tengo más tema de digamos cuando me lo merezco pero digamos que hoy voy a cerrar hoy porque la verdad es tanto lo que tenemos en esta cabeza que creo que vale la pena darle más importancia al cuando me lo merezco o sea cuando yo sé que tengo que trabajar el merecimiento cuando me miro en el espejo y me veo arrugas y me critico y no me gusta mi cuerpo porque tu pelo es único tus ojos son únicos tu cuerpo todo hasta mi papá así viejo canoso con ese bozo con ese sombrero con esa camisa con esa barriga con ese cuerpo es divino mi papá es hermoso y él cuando se mira en el espejo él se tiene que ver y decir yo soy un berraco tener 80 años hoy amanecí vivo mejor dicho don Darío usted es un papacito hermoso y a usted viejo así como es con ese modo de ser cualquier mujer lo va a querer cualquier persona lo va a querer entonces cuando me autocritico yo estoy en modo de castigo inmediatamente mi cuerpo genera unas sustancias que se llama cortisol y entro en estado de supervivencia inmediatamente mi cuerpo se activa y se estresa inmediatamente va a querer comer para satisfacer el abandono que yo misma he hecho de mí así lo estoy resumiendo yo Lupita el abandono ya no es de mi papá ya no es de mi mamá ya no es de nadie es mío porque abandoné las llaves eso es lo que yo estoy entendiendo cuando maltrató mi cuerpo y porque como claro me autocritiqué activé el sistema de abandono inmediatamente el cuerpo va a querer dulce va a querer grasa porque está en modo de supervivencia querer dulce y querer grasa y querer pan y querer comer y querer estar comiendo a toda hora quiere decir que estás en modo de supervivencia entonces cierro hoy cuando creo que no soy digna de amarme mire mi amor estas estas arrugas no las vendo ni las presto ni las regalo porque estas arrugas me han costado 50 años tenerlas es más vendo arrugas Lupita Lupita vámonos a poner a vender arrugas y vendo arrugas mi papá tiene 80 años imagínate todas las arrugas papá usted sería rico hey Lupita vendemos arrugas vendo experiencia vendo sabiduría vendo valor valor vendo valor porque si los muchachos de 20 años supieran la sabiduría que yo tenga a la edad mía van a ser unos berracos y si yo supiera lo que mi papá sabe a la edad de mi papá mejor dicho ni me voy a querer morir y en ese sentido alargaríamos la vida mira para donde vamos ya no vamos a durar 80 años vamos a durar 120 años pero saludables vamos a durar 120 años es más antes ni se morían tan ligero antes duraban 300 años porque ahora nos morimos a los 50 nos quieren morir nos quieren aniquilar acabar no duramos nada porque nos matamos la entonces cierro con esto lo que tengo que empezar a hacer es reemplazar mañana seguimos hablando del tema porque tengo mucho mucha mucha información sobre esto de yo cuando merezco cuando me critico como tenés tu escritorio lo tenés desordenado como tenés tu casa la tenés desordenada la cama está sin tender tu carro está sucio o el tonada tu cocina está sucia o el tonada entonces yo quiero vivir como una rica y como viven los ricos en el orden la riqueza es orden como tiene usted la cocina como tiene usted el baño como está el baño lleno de mierda cagado que uno no puede ni arrimarse gas usted se merece tener su espacio limpio bueno mañana nos vemos mañana vamos a seguir hablando de lo de esto mismo yo cuando me lo merezco cuando me lo merezco cuando me siento obligada cuando creo cuando me creo menos valiosa que los demás no es que yo soy menos que usted porque como usted sale en la televisión y yo no salgo en la televisión porque como usted tiene un programa de radio y yo no lo tengo porque como usted tiene un lamborghini y yo no lo tengo porque como usted tiene 100 negocios y yo no los tengo como usted tiene y yo no entonces me desvalorizo cuando me creo menos importante y por lo tanto que voy a traer lo mismo de desvalorización me atraigo todo aquel que me maltrata me atraigo a todo aquel que no me quiere me atraigo a todo aquel que me critica me atraigo a todo aquel porque yo atraigo lo que yo soy en el centro de mi corazón hasta mañana nos vemos mañana y vamos a seguir trabajando cuando me lo merezco yo necesito tener muy claro cuando me lo merezco para poder empezar ya a trabajar listo bueno muchas gracias cuando me autocritico exactamente Lupita vieja divina me gusta ese hashtag me gustaría trabajarlo Lupita ya no veo que me hayan escrito más muchas gracias chao mañana nos vemos no vendo arrugas vendo arrugas vendo arrugas a la orden a la orden aquí se le venden las arrugas voy a empezar a darle valor a las arrugas si algo que dice la vocecita cuando me veo en el espejo no empecémonos a valorar Lupita vender arrugas mi papá va a vender arrugas también vamos a ponernos a hacer eso bueno chao que estén bien ayúdenme a compartir el video mañana nos vemos para saber cuando yo me lo merezco cuando yo me lo merezco mañana hablamos chao yo me lo merezco yo me lo merezco yo me lo merezco yo me lo merezco yo me lo merezco